Hola hola mis queridos amigos, en este corto vídeo voy a darte una información flash ya que Argentina es tendencia y por cierto no voy a hablar de fútbol en este momento pero sí de una pregunta que puede ser la duda de muchas personas que especialmente han visto uno de los vídeos más visualizados de este canal ¿será que todos los venezolanos necesitan visa para entrar a Chile? esto dependiendo del contexto en que se mire para el caso de este vídeo puntual voy a referirme a los ciudadanos venezolanos que tienen una residencia permanente o un DNI definitivo en la República de Argentina y en realidad esta información tú la puedes conseguir en la internet ojo sí, en los canales oficiales o las páginas oficiales de la web en este vídeo te comparto un extracto de uno de estos ejemplos de lo que tú puedes conseguir en la web que es información real y fidedigna y también te voy a mostrar un poco de un vídeo no producido de una experiencia que vivió mi hermano cuando se disponía a entrar a Chile y casi no lo dejan abordar el avión ahora, este contenido no es únicamente para la comunidad venezolana sino que hay que abrir un poco más el compás es posible que tu nacionalidad requiera un visado para poder entrar a este país, a Chile y en el caso específico de que tú seas residente en Argentina o tengas nacionalidad de otro país que no requiera visa para entrar acá tú simplemente con el carnet de identidad que esté vigente de residencia definitiva no temporal puedes entrar a este país ahora esto no quiere decir que no necesites nada más supongamos que tú tienes planificado venir a Chile te presentas a migración y resulta que bueno tú eres venezolano pero aquí está mi carnet dice que soy residente que permanece en Argentina así que déjenme entrar mmm, tampoco así porque si tú vienes a hacer turismo es posible que te hagan algunas preguntas de cómo se sostener en este país en los 15 días o 3 semanas que va a estar y obviamente tienes que estar preparado como presentar solvencia económica demostrar una dirección de dónde vas a estar los lugares que vas a visitar eso es algo que pasa aquí y en cualquier otro lugar del mundo ahora será que únicamente entonces puedes entrar de Argentina no, tú si eres venezolano vuelvo a poner este caso y quieres venir a Chile y te encuentras en cualquier parte del mundo puedes venir a este país con otra nacionalidad que Chile no requiera visa o si tienes la cédula argentina entonces puedes entrar aquí cédula no temporaria residencia permanente ustedes mismos pueden buscar en la web por ejemplo en la página oficial de Chile acá tenemos la página oficial del consulado general de Chile en Salta, Salta es al norte de Argentina información para ciudadanos venezolanos en Argentina ustedes pueden bajar y acá van a leer lo que se refiere al convenio que fue actualizado en el año 2014 dice que los ciudadanos venezolanos y de otras nacionalidades residentes en Argentina pueden ingresar a Chile por turismo siempre y cuando cuenten con residencia permanente y con el DNI argentino vigente es decir, no solamente con DNI temporario vigente, tiene que ser con la residencia permanente o DNI definitivo la información está escrita en los medios oficiales pero hay personal de aeropuertos ejecutivos agentes de vuelo que están chequeando los pasajeros y desconocen esta información generando una presión adicional en el pasajero pidiéndole requisitos que están fuera de discusión y eso termina generando complicación y hasta pérdidas de dinero bien, un agente de Yesmar acá no me quiere dejar pasar estuve hablando por videollamada con un agente de la PDI en Chile y directamente el señor Jefferson González no me quiere dejar pasar pasando por las leyes chilenas que directamente desconoce he hablado con un oficial ahora en este momento con un agente de la PDI en Chile diciendo que puedo pasar a Chile con DNI argentino pero este señor no quiere dejarme pasar sabiendo que soy residente argentino estos dos ejemplos son los que quería mostrarte el de la web y también el de la experiencia de mi hermano además tú puedes acercarte al consulado presencialmente de Chile en el país donde te encuentres específicamente para este video en Argentina porque no solamente es parte de desconocimiento de los pasajeros sino también de personal de aeropuertos, de ejecutivos, de aerolíneas donde tú estás presentándote en el counter para registrar tu equipaje hacer el check-in y resulta que te ponen esta traba como el ejemplo que les mostré anteriormente y por desconocimiento de ambas partes tú puedes perder dinero puedes perder el viaje y obviamente va a ser un olor de cabeza así que comparte esta información con aquel que lo necesite y haz valer tus derechos hasta luego